No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digno, eternamente Digno, impresionante Y digno, solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Digno, impresionante Cantamos impresionante Y digno, solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Yo me inclino Yo me inclino Solo ante ti Deja toda hipocresía Un cortado esta noche Quita toda máscara religiosa Y hagas lo que tengas que hacer En la presencia de Dios Ahora Rasga tu corazón Y no tus vestidos Dice la palabra Lloren los sacerdotes Entre la entrada y la etapa Busquemos el rostro Busquemos que el rostro De Dios resplandezca Esta noche Busquemos su aprobación Solo voy a pedir Que vengan aquí adelante Quiero que entiendas Que tu corazón Es el altar Ahí donde estás Rasga tu corazón Y busca la aprobación Del único que es digno Del único que nos impresiona Digno, digno, digno Es impresionante Y digno Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Solo tu mirada Me hace suspirar Alguien puede salir de su lugar Inclinarse ante el Rey de Reyes Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Nadie me perdona como tú Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Rey que perdona Rey que perdona Tu amor Tu amor cubre Tu amor cubre Multitud de errores Tu amor cubre Multitud de errores Y digno eternamente 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 Digno Impresionante Y digno Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Beso de la gloria De Dios Viene de la casa Temor de Jehová Tú eres Digno Eternamente Digno Impresionante Y digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Oh, oh, oh Digno 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 Toda la casa canta Rey Tú eres Digno Eternamente Digno Impresionante Digno 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 Solo ante ti Digno Digno Impresionante Digno Y solo ante ti yo me inclino Tú eres digno Eternamente yo digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me inclino No nos vamos a inclinar Ante los deseos de la carne Cueste lo que cueste Damos nuestra vida por ti Jesús No nos vamos a inclinar Ante las propuestas del sistema No nos inclinamos Ante la comodidad y del dinero No nos inclinamos Ante el poder y la fama No buscamos la gloria de los hombres Buscamos la gloria del Padre Buscamos la sonrisa del Padre Jesús, Jesús Esta es la bendición del Señor Fuimos justificados por Cristo Jesús Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.